¡Suscríbete! Vamos todos con gusto a festejar el Guaylas del año 81, olvidando todita nuestras penas, con grandes ofensos. Chicos de Huancayo, nos encontramos con una bella dama representante del Guaylas. Buenos días, ¿cómo es su nombre? Buenos días, Carmen. Carmencita, dime, ¿de dónde vienes tú a bailar el Guaylas? Represento al penal de Concepción, al penal de Concepción de Máxima Seguridad de Mujeres. Actualmente me encuentro laborando ahí en el INPE. Te encuentras laborando en el INPE, y dime, ¿cómo así nació el arte por danza del Guaylas? Estamos celebrando el aniversario del INPE, que es el 12 de febrero, y previo a eso tenemos un concurso de todos los penales. Penal de Concepción, penal de Huanta, de Ayacucho, de Loroya, de Tarma, de Huamancaca, y todos los penales se reúnen para esta fecha, para un concurso. Se muestra bailando nuestro Guaylas, es que año ya no habrá... Nos encontramos con un guapísimo bailante danzarín de acá de Huaylas. ¿Cuál es tu nombre? Elvis. Elvis, cuéntame, ¿cómo así llegaste aquí a Huancayo? Bueno, yo soy huancaino, directamente de la provincia de Chupaca, y bueno, hoy en día laborando en el Instituto Nacional Penitenciario, y bueno, hoy día celebrando el Día del Cerebro Penitenciario, y bueno, ¿qué más lindo que celebrando con esta fiesta que identifica la tierra de Huancayo, que es el Huaylas? Bien lindo, ¿no? Y poder compartir con los diferentes establecimientos, así se presenta Ayacucho, Huanda, Río Negro, bueno, ¿no? Y otros establecimientos más. Yo me casaré, te quedo, te quedo, tú me decías, te adoro, te adoro, tu gran pasión, bailando, bailando, tú me... Bueno, de Huancayo, poneme en cuenta acá con uno de los representantes, buenos días, ¿cuál es su nombre? Edgar Povis. Edgar, ¿tú qué región representas? A la región centro, Penal Huancayo. Penal de Huancayo, claro que sí, ¿y tú también te vas a animar a bailar el día de hoy, nuestro querido Huaylas? Posiblemente, después que pasen los disfrazados, entro a bailar. Claro que sí, cuéntame, ¿cuál es el que te gusta más del Huaylas? El zapateo, obviamente, el disfraz, la vestimenta, todo en general. Todo en general, porque es tu gran pasión. Así es. ¿Me puedes enseñar un pasito, podríamos darnos un pasito aquí? Claro, Huaylas. ¡Claro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!